Job habló desde el seno de la tormenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este Compartir de la Palabra de Dios. Vamos a meditar la primera lectura de este día. Hoy la iglesia recuerda a San Francisco de Asís. Un saludo cordial y una oración elevamos por todos los franciscanos en el mundo entero. Las franciscanas que, de manera especial, por aquellos que están en Tierra Santa, custodiando los lugares santos. Vamos a orar por Oriente, vamos a orar por Israel, por estos países que están en guerra, por Irán, para que cesen los conflictos, para que Dios traiga la paz. Por intercesión de San Francisco de Asís, quien custodió, cuidó, preservó y amó tanto los lugares santos. Vamos a orar por todas las personas que están enfermas, de manera especial por aquellos que cuidan el medio ambiente, quienes se dedican al trabajo del medio ambiente. Hoy vamos a meditar el libro de Job, capítulo 38. ¿Qué hace el ser humano cuando le vienen las tormentas? Pues abre la boca, pues grita, pues expresa su dolor y su sentimiento. Job nos muestra que desde el medio de la tormenta abrió la boca y empezó a renegar y a decirle adiós, y a maldecir el día que nació, y empezó a decir muchas cosas. Cuando una persona está tranquila, no dice nada. Hay algunos que son muy hablones, pero cuando le viene la tormenta y le viene el desespero, a veces dice cosas que no tiene que decir, se desespera, se angustia, no sabe cómo hacer. Hoy les voy a leer el Salmo número 27, 26-27, un Salmo que me encanta. Porque a veces cuando nos viene la tormenta, los problemas en la vida, no sabemos que debemos callar, no sabemos que debemos esperar, no sabemos que debemos mantener la calma. Y nos ponemos bravos, molestos, abrimos la boca y expresamos cosas que no tenemos que decir. Y después los problemas se complican. Pero Job nos enseña que así como abrió la boca, en medio de la tormenta cerró la boca y la paz vino y la calma vino. De eso vamos a conversar en esta lectura. Vamos a buscar todos la Palabra de Dios. Les recuerdo, estamos leyendo la Biblia. Todos en este canal estamos leyendo la Biblia. El canal se llama Biblia para Todos. Ya comenzamos a leer la Biblia, ya comenzamos a leer la Palabra de Dios. Hoy sale el video de Génesis, capítulo, bueno, en el que quedan 25 hasta el capítulo 29, donde vamos a leer la Biblia. No se desanimen a ver, los que nunca han leído la Biblia, vámonos. Biblia para Todos y vamos a leer la Palabra de Dios. Hay que ser perseverantes. Ya comenzamos, comenzamos mucho. Ya va la mitad. Ya fue la mitad. Vamos a ver cuánto terminamos, si Dios quiere. Lectura del libro de Job. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado el lugar a la aurora para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la riña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es porque para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo 138 vamos a responder todos. Condúcenos, Señor, por tu camino. Todos, condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos, condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Si voy en las alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos, condúcenos, Señor, por tu camino. ¡Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corazain! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia y cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, ¡El que los escucha a ustedes, a mí me escucha! ¡El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza! ¡Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ¡Ven, Espíritu Santo! llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes ¡Amén! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a este Compartir de la Palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España y vamos a meditar el libro de Job, capítulo 38. Hoy Job y la Palabra de Dios nos enseña que nos van a llegar tormentas, pero después de hablar, hay que mejor cerrar la boca y eso es lo que yo voy a hacer ahora, cerrar la boca. Que vengan las tormentas, ya ustedes saben lo sucedido, ya vamos a dejar hay gente que está llamando, que está escribiendo mensajes a las parroquias, que está escribiendo cartas, haciendo videos. Primero, no los mandé. Segundo, no estoy de acuerdo. Lo que les estoy pidiendo es vamos a hacer oración. No hagan leña del árbol caído por la situación que está pasando. Todavía tenemos la oportunidad de conversar y de compartir. Tenemos la oportunidad de compartir la Palabra de Dios. No cerremos las oportunidades. Después ya no nos dejan ni siquiera predicar ni hablar y yo voy a obedecer. Vamos a perder todos. De esta manera les pido que tengamos cuidado. Por ahí colocaron fotos hasta de una persona, de un sacerdote, eso me parece muy mal. Colocaron este nombres, me parece muy mal. Dijeron que al Padre no le dieron la paz, me parece muy mal porque sí me dieron la paz. Que no la hayan grabado. Entonces, vamos a tener cuidado. Del árbol caído hacen leña y quieren afear de alguna manera o en vez de ayudar están haciendo daño. La Iglesia es santa y debemos respetarla. Y aquellos que les gusta criticar, hablar de los padres, de los sacerdotes por ofenderlos y se aprovechan de esta circunstancia deben tener mucho cuidado porque los sacerdotes son consagrados y debemos respetarlos. Yo expresé mi molestia por la situación que estaba pasando de hoy en adelante pues les digo que vamos a tener cuidado con eso. No está bien que hagamos ese tipo de cosas hasta el punto de dañar las personas. Dice Levítico 21.8 a los que están hablando y comentando es este o aquello tenga cuidado. Ni yo me atrevería a decir nombres para que otras personas lo hagan. al sacerdote lo tendrás por santo pues él ofrece el pan de tu Dios será santo para ti porque yo soy santo. No podemos agarrar y dañar a un sacerdote o a varios sacerdotes no. Expresé ya pasó pido perdón si algún sacerdote no le gustó no estuvo de acuerdo fue afeado pero las personas deben tener cuidado porque ahorita les voy a hablar de eso que es el libro de Job. Agradezco a mi obispo que me haya mandado a estudiar a España a prepararme agradezco a la universidad de comillas donde estoy estudiando espiritualidad bíblica la arquidose de Madrid por haberme recibido pero reprocho todas esas acciones de las personas que son feas que no están bien haga un comentario diga algo pero no exagere hay gente que abusa y dice muchas cosas y debemos tener mucho cuidado tenemos que orar de manera especial por los católicos que a veces no se equilibran y hasta nombres y personas colocan no está bien al sacerdote lo tendrás por santo he venido a estudiar para mejorar la forma de dar las reflexiones para mejorar la humilidad y mire que me ha servido si usted va al canal hoy padre Marcos Galvi Evangelio del Día Sarol Vázquez gracias por sus estrellas que el Señor le recompense a todos los que nos ayudan que el Señor le bendiga si usted va al canal Evangelio del Día padre Marcos Galvi ahí le voy a predicar el Evangelio y ahí en ese canal vamos a ver que fue lo que he aprendido durante estos días en una materia que nos dan geografía bíblica que el pueblo de Israel estaba alrededor del lago de Galilea el mal de Tiberiades del lago y eran pescadores por eso Jesús llamó a los primeros apóstoles pescadores porque eran en esa zona y el capítulo 9 Jesús manda a los apóstoles a predicar pero en el capítulo 10 Jesús manda a 72 a predicar y Jesús dice ay de ti Corazain ay de ti Betsaida ay de ti Cafarnaún ¿por qué se queja de esas ciudades? bueno porque estaban alrededor del lago y era el lugar donde Jesús estaba desarrollando su ministerio público María González que el Señor le bendiga gracias por sus estrellas era el lugar donde la mayor cantidad de gente había observado la vida de Jesús había observado los milagros de Jesús pero eran los más grandes desagradecidos y era donde Jesús hacía milagros en Cafarnaún había una sinagoga había una sinagoga había un centurión que se convirtió sucedieron muchos acontecimientos hasta vivía la suegra de Pedro allá y Jesús se queja de ellos de esas ciudades que unos años más adelante fueron destruidas y llevadas a la ruina y Jesús nombra otras ciudades llamadas Tiro y Sidón que están a la orilla del mar Mediterráneo que eran lugares eran puertos donde entraba el trigo donde venía de Egipto y se distribuía a toda esa esa región de Palestina y esas personas esas personas no se les podía llegar la palabra de Dios y eso lo aprendí y lo vi en la geografía bíblica estoy aprendiendo mucho en las clases para ir mejorando las reflexiones aquí les predicaré la primera lectura allá les predicaré el evangelio de manera de que vayamos aprendiendo todos agradezco mucho esta oportunidad de la universidad para estudiar para crecer pero vamos a tener cuidado y vamos ya a dejar los comentarios vamos a centrarnos en lo que nos interesa la palabra de Dios no el chismorreteo no esa habladuría que llamo para allí que llamo para acá que voy a yo no estoy de acuerdo con eso si en un momento les dije que estaba sucediendo para que sepa que también a mí me toca vivir momentos difíciles Blanca gracias por su estrella José gracias por su estrella Dios les bendiga pero no por eso dejaré de predicar no por eso me voy a ir de la iglesia no por eso me voy a apartar haré caso y obedeceré es mi mensaje pero tengamos cuidado pues porque ya las cosas se salen de la mano y después me van a reprochar a mí todas las circunstancias y debemos tener cuidado con eso los sacerdotes hay que respetarlos y eso que colocaron los videos les invito a quitar esos videos porque están haciendo daño a los mismos sacerdotes ya el mensaje llegó debemos tener cuidado quiten eso bueno el libro de Job capítulo 38 nos muestra que joven la tormenta habla y dice Job enseña en el capítulo 38 que si usted agarra una piedra y se machuca un dedo a usted le va a doler y pega un grito que si usted va en el carro y alguien le cierra la puerta y le machuca los dedos le duele que si usted se cayó y le dolió usted se paró gritando llorando porque le duele Job manifiesta que cuando al ser humano le pasa algo en la vida económica le pasa algo en su familia con sus hijos se le muere un familiar le pasa algo en su salud se desespera grita zapatea llora eso es normal que usted diga me dolió que usted diga me afectó que usted llore que usted eso es un sentimiento del ser humano somos de carne y hueso de venas y sangre y vamos a sentir todos al igual que Job Job manifiesta que cuando uno se siente acorralado herido reacciona habla las personas que lo provocan no se da cuenta Zenón gracias por su estrella Dios le bendiga pero esas cosas suceden pero una cosa es que a usted le suceda un aprieto que a usted le suceda una desgracia que a usted le suceda un problema que a usted le venga una consecuencia grande y otra cosa es que se ponga a reprochar y a pelear y a insultar y a maltratar y a ofender y a echarle la culpa a Dios ¿por qué me vino esta enfermedad a mí Señor? ¿por qué a mí yo tan bueno que soy? yo no soy malo yo no la quiero empiezo a renegar esas habladurías a la ligera esos comentarios de ligera de primero porque me están afectando es que yo no quería una enfermedad y a mí me tocó ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso a Dios no le gusta ¿qué culpa tiene Dios que usted se enfermó de los pulmones por andar fumando? ¿qué culpa tiene Dios que usted se enfermó del hígado por andar tomando? ¿o que usted tiene un problema de azúcar por andar comiendo tantas harinas y tantas azúcares? si usted no cuidó la salud ¿qué es lo que tenía? ¿por qué ahora vienes a reprocharle a Dios? ¿qué culpa tiene Dios que usted perdió su matrimonio porque andaba colocando cuernos? ¿qué culpa tiene Dios que lo despidieron a usted del trabajo porque andaba llegando tarde? ¿qué culpa tiene a Dios que usted vive en una crisis económica en su familia en su hogar por un mal negocio por una mala inversión por un mal paso que usted dio en la vida dígame usted ¿es culpa de Dios? ¿por qué? vamos a la ligera a reprocharle a Dios y a reclamarle y a decirle Señor esto es tu culpa Señor ¿por qué me pasó? Señor ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y esa quejadera la tenemos con Dios y es el mismo sentimiento que tuvo Job pero es que yo no era así yo tuve problemas y a mí me va bien en la vida y ahora y dígame se me ha muerto un familiar Hilda Méndez gracias por su granito de arena el Señor le recompense se me ha muerto un ser querido se desapareció se fue Dios se lo llevó oiga todos los seres humanos no vamos a morir en la tormenta ¿cómo actuar? en la tormenta ¿qué hacer? en los desesperos en los momentos de contrariedades nosotros lo primero que hacemos es hablar y decir las cosas y debemos aprender a callar puede ser que nos estén afectando puede ser que nos estén doliendo digamos me estás haciendo daño me está pasando un problema una dificultad y ya debemos aprender a guardar silencio y Job termina la primera lectura diciendo he hablado a la ligera ¿qué puedo responder? me taparé la boca con la mano he estado hablando y ya no insistiré más ya no volveré a hablar Keiter gracias por su estrella Dios le bendiga en la vida a veces hay que aprender a callar hay que aprender a guardar silencio ya hablamos ya dijimos ya comentamos ya lloré por el muerto por el familiar que se murió ya sé que estoy enfermo ya me quejé ya me lamenté pero no me voy a quedar tendido en una cama no me voy a quedar ahí tirado y llore que llore llore y sufra que sufra sufra esa enfermedad podemos sacarla adelante podemos llevarla adelante debemos aprender nosotros que en la vida los problemas y las dificultades no son para dejarnos ahí tirados para dejarnos ahí en el suelo son para pararnos con más fuerza son para levantarnos con más ánimo son para seguir adelante Job dijo ¿de qué me sirve a mí hablar y decir las cosas? ¿de qué me sirve a mí expresar que estoy sufriendo y estoy padeciendo? todo el mundo se está dando cuenta todos lo saben miran las desgracias que me pasó a mí mejor me callo y espero y confío en las manos de Dios espero y confío en que Dios me ayude espero y confío en que el Señor me socorra ustedes van a ver mañana como Job empieza a pedir perdón por las cosas que hizo empieza Job a pedir perdón por las cosas malas por las cosas malas que sucedieron y ustedes se van a dar cuenta como la otra semana Dios empieza a bendecirlo ya Job dejó que Dios sea Dios y ya Job dejó darse cuenta se dio cuenta de que era un hombre de que era un ser humano de que iba a padecer a veces por las defensas de nosotros mismos por eso yo le digo a usted yo no necesito que ninguno me defienda yo tengo un abogado que me defiende nunca estoy ocupado siempre me atiende si a alguno le interesa saber su nombre nunca pierdo un pleito todos los ganas si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama a veces nos enfrentamos a situaciones con nuestras fuerzas con nuestra lengua con nuestro poder y dejamos a Dios a un lado pues deja que Dios actúe deja que Dios pelea tus peleas padre me despidieron del trabajo y una quejadera porque lo despidieron del trabajo dígame usted si a usted lo votan lo despiden de su trabajo que es lo que debe hacer irse a llorar al jefe y decirle por favor vuélvame a reenganchar vuélvame a dar el trabajo mire denme una oportunidad mire por favor eso es lo que tiene que hacer y el jefe dígale que no que no y voy a meter una carta y voy a ir a denunciar y voy a ir a hacer esto Hilda gracias por su estrella Dios le bendiga y voy a ir a hacer aquello y es que a mí me tiene no ya va si usted Dios no lo quiso ahí y Dios no quería que usted estuviera ahí y a usted lo votaron de ese trabajo pues búsquese otro busque otra oportunidad que Dios le está abriendo otros caminos y usted está ahí aferrado a ese lugar padre que se fue mi novio y me dejó y me abandonó que hago si era el amor de mi vida si yo lo amaba con todo mi corazón era el novio de mi infancia y lo quería y se fue con otra dígame usted que quiere que le hablen más claro si ya se fue con otra era porque no la quería usted siga trabajando y pídele a Dios que le consiga un buen marido no ande preocupado por ese que ya se fue con otra y llore que llore y sufra y padezca y ahí está todavía lamentándose si esa puerta se cerró pues Dios le abrirá otra así o más claro Margaré gracias por sus estrellas que el Señor le recompense si a usted le vino una enfermedad usted no va a pasar todo el día y toda la noche en la cama llorando y sufriendo busque la forma de tener la medicina busque la forma de saber vaya al médico evalúe cuál es su enfermedad y eche para adelante y cuídese y tenga cuidado y tómese el medicamento y siga adelante pero a veces tenemos personas que en la vida solamente se lamentan y se quejan y ahí se estancan y ahí se quedan y eso está mal eso no puede ser padre se me murió un familiar y cuánto tiempo tiene de haberse muerto su esposa hace cinco años ajá y qué pasa todavía la estoy llorando y todavía la extraño y todavía la sufro y cuántos años tiene pues yo tengo como 50 años pues si se murió su esposa y tiene la oportunidad de conseguirte otra pues búsquenla Flori gracias por su estrella ay padre pero es que mi esposa era el amor de mi vida y era el que llenaba todo sí pero ya no está y voy a llorar y voy a sufrir y voy a lamentar sí pero ya no está no padre no quiero conseguirme a nadie está bien no se consigue a nadie pero entonces no se aferre a un pasado a una circunstancia de la que todo el tiempo habla todo el tiempo dice lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y no puede mejorarlo ya sucedió ya ese ser querido se fue usted está vivo usted tiene la vida viva su vida pueda pasear pueda disfrutar pueda salir adelante pero no se estanque y no se encierra hay gente que se le muere un familiar y cae en la depre hay gente que muere un familiar y cae en la ansiedad y nunca puede salir adelante ¿cómo la ve usted que tiene lentes? Jod se quejó se lamentó pero llegó un momento en que recapacitó y dijo no saco nada con mis lamentos me secaré las lágrimas me limpiaré el rostro y señor hablé a la ligera y empezó a pedir perdón para que Dios le restituyera y le diera bendición y saliera adelante tienes algún problema tienes alguna dificultad no te quedes ahí tirado no te quedes ahí puesto levántate levanta la cabeza lávate recoge las palabras si tienes que recoger las pide perdón si tienes que pedir y sigue adelante la vida no es un instante la vida continúa las cosas que pasaron ayer hoy ya las pasamos las superamos y vamos a seguir adelante no podemos quedarnos estancados no podemos quedarnos del pasado no podemos quedarnos pensando en cosas negativas y negativas y ya debemos aprender que la vida siempre va como el río corriendo y va pasando Margarita gracias por su estrella Dios le bendiga miren como dice el libro de Job capítulo 38 el señor le habló a Job desde el seno de la tormenta estaba en el seno de la tormenta en el desespero en la angustia y ahí le habló Dios cuántas veces Dios no nos habla cuando estamos bien ahogados y bien sofocados y no lo escuchamos cuántas veces lo necesario es hacer silencio guardar silencio pensar bien las cosas me votaron tanta bulla yo no servía yo no era capaz me dijeron inútil en el trabajo me dijeron que yo no podía y mire todo lo que me dijo mi jefa y hasta una carta me hicieron para que no me contrate en ningún lado que voy a hacer me voy a echar a morir guardar silencio piense bien analice bien si lo que dijeron de ti era verdad si es mentira pues deséchelo y si es verdad mejorelo y sigue adelante búsquese otro empleo que aquí en el mundo y en la tierra lo que hay es trabajo llegué al médico y el médico me dijo que tenía una enfermedad terminal y que me iba a morir de aquí a mañana yo me voy a morir y tengo un mes y tengo dos meses y ya me muero y ya me muero y el médico no tuvo compasión y ya pues de aquí a tres meses usted ni existe ya se murió por darle importancia se echó a morir se echó en el suelo no le da importancia esas son las palabras del médico esas son las palabras de él obviamente en algún momento no vamos a morir ya enfermedades que de la noche a la mañana nos llevan a la muerte pero el médico no es Dios porque usted tanto cree en él y no cree en la palabra de Dios el que cree en mí aunque haya muerto vivirá tenemos la otra vida también y ahí nos enfrascamos y ahí nos quedamos en la tormenta se nos hace fácil desesperarnos gritar zapatear echarle la culpa a todo el mundo pero no queremos salir de la tormenta y hoy la palabra de Dios nos invita a todos a salir de las tormentas a salir de lo que nos atormenta a salir de lo que nos roba la paz a salir de aquellas cosas que guardamos y guardamos y guardamos y ahí nos quedamos salimos de un problema eso sí y nos llega otro salimos de una dificultad eso sí y nos llega otro salimos de un lugar feo horrible donde sea que nos encontremos y vamos a caer en otro eso es parte de la vida no le pidas al Señor que te quite los problemas que te quite las tormentas que te quite las dificultades pídale a Dios la gracia de poder salir de ellas de poderse hacer un soldado un cristiano un creyente de Jesucristo de poder vencer de poder avanzar y de poder triunfar a veces le decimos a Dios quítanos esto quítanos esto quítanos esto no porque eso está puesto para que te fortalezca para que te haga grande para que te haga fuerte para que te hagas una persona de bien y esos problemas y esas dificultades que aunque parecen feas y aunque parecen torturosas y que nunca se van a acabar ellas van a venir para darnos fuerzas así como el muchacho o la muchacha va al gimnasio a hacer bices trices y lombrices para agarrar fuerza nosotros los cristianos necesitamos en la vida espiritual diferentes problemas y tormentas para agarrar fuerza espiritual así o más claro Job habló a la ligera y Dios le reprochó y entonces cuando Job se dio cuenta que él estaba defendiéndose y hablando y que no iba a lograr nada dijo de ahora en adelante me voy a callar ahora sí señor actúa te toca a ti y eso es lo que debemos hacer siempre y dice el versículo capítulo 40 versículo 3 y 5 he hablado a la ligera ¿qué puedo responder? he hablado rápidamente esos somos nosotros cuando nos vienen los problemas hablamos rápido apresuradamente no pensamos no unimos corazón boca y mente solamente la boca que diga lo que quiera he hablado a la ligera ¿qué puedo responder? me taparé la boca con la mano me taparé la boca con la mano callaré tengo un problema el médico dijo esto es mi enfermedad ya no me quejo más voy a taparme la boca ya no puedo hacer nada me cumplo el medicamento si me sano me sano si no me sano no me sano pero yo no me voy a tirar de una cama mientras que tenga fuerza y pueda voy a levantarme he hablado a la ligera me voy a callar ya se murió mi familiar no lo puedo resucitar no puedo hacer nada ya lo lloré ya me dolió me voy a levantar he hablado a la ligera voy a taparme en la boca ya perdí mi empleo ya me despidieron ya me dijeron que no servían el empleo voy a taparme en la boca y voy a seguir adelante tuve un problema aquí al llegar a Madrid ¿cuál es el problema? ya pasó me taparé la boca y les pido que nos tapemos la boca y dejemos las cosas como Van Frank gracias por su estrella ya no podemos seguir así no voy a estar bien ustedes no van a estar bien tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios ya pido perdón y disculpas si alguno le ofendí algún sacerdote ya me taparé la boca y seguiré adelante Dios que pelee nuestras peleas que luche nuestras luchas y que Dios juzgue pero ya debemos taparnos la boca en la vida y debemos aguantar porque eso que nos está pasando nos hace crecer nos ayuda a madurar nos ayuda a reflexionar nos ayuda a ser mejores cada día nos ayuda a ser mejores cada día nos ayuda a mejorar nuestra vida estaba yo cortándome el pelo y el peluquero de repente me empezó a pasar el acero por aquí y yo me retiré y le dije ¿pero qué está haciendo? le estoy pasando el acero y yo le dije no, yo no me paso el acero ¿y qué iba a hacer? me dijo disculpe tengo que arreglarlo y ahí me parapeteó y ya me tengo que callar la boca esperar que el pelo crezca para que se vuelva normal ¿qué voy a hacer? ¿para dónde agarro con esa pata hinchada? a veces en la vida hay que taparse la boca y no hablar y eso tenemos que hacer eso es parte de nuestra vida ya dijimos ya hablamos ¿hicieron caso? ¿no hicieron caso? ¿me taparé la boca? vamos a vivir el momento vamos a disfrutar de las otras gracias bueno, ¿ustedes se acuerdan aquella historia que un día le contaba del campesino que vivía de la vaca que tenía un becerro y vivía de la leche y del queso y pasó el jefe pasó el maestro con el discípulo y se dio cuenta se quedó en la casa del campesino y se dio cuenta de toda la situación ¿se acuerdan o no? y al otro día se paró el maestro y agarró la vaca y la empujó por un barranco y la vaca se cayó y cuando el campesino se paró a ordeñar la vaca se dio cuenta que estaba la vaca allá recién caída y agonizando y muriendo y aquel hombre se desesperó entró en crisis en problemas lo que hizo fue agarrar la vaca sacrificarla venderla repartirla y reunir dinero y el campesino se fue y el discípulo decía maestro ¿pero por qué le mataste la única vaca que tenía? en un año nos daremos cuenta y al año siguiente cuando volvieron y le preguntaron ¿qué hiciste? empezó a contar el campesino la historia vendí la vaca agarré dinero compré herramientas traje al campo empecé a venderlas me fue bien fui a comprar más herramientas ahora tengo un lugar de venta de herramientas ahora me di cuenta que aquí había agua y aquí había árboles y aquí había vegetación y podía no solamente vivir de la vaca empecé a trabajar y aquel campesino ya en un año era trabajador y tenía otro negocio distinto al de la vaca que servía y no podía crecer a veces nos hace falta que esa vaca se caiga y a veces nos hace falta que esos problemas lleguen para descubrir realmente de qué estamos hechos y cuáles son las virtudes y dones que Dios nos regala a veces nos hace falta los problemas en la vida no los corran no los ahuyente téngalos ahí presente no le pida a Dios que te los quite dígale al Señor si me dan los problemas dame la fuerza para seguir adelante me callaré la boca he estado hablando y ya no insistiré más ya no volveré a hablar ya no volveré a quejarme ya no volveré a decir más nada escuchen a Job la historia de nuestra vida debemos queremos salir de la dificultad de los problemas aprendamos a veces hay que cerrar la boca y a veces hay que dejar de actuar nosotros para que Dios actúe y termino leyéndoles el salmo muy bonito a mí me encanta mucho el salmo 27 y estos días lo he leído y los invito a ustedes cuando pueda leerlo el salmo número en alguna Biblia 26 en alguna Biblia 27 aquí es el salmo 27 escuchen ya para terminar el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién he de temer? amparo de mi vida es el Señor ¿ante quién temblaré? cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne ellos mis enemigos y contrarios tropiezan y perecen si me sitia un ejército contrario mi corazón no teme si una guerra estalla contra mí aún tendré confianza una cosa al Señor solo le pido la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario si me sitia un ejército contrario mi corazón no teme si una guerra estalla contra mí aún tendré confianza el salmista expresa confianza total en Dios vendrán tempestades a tu vida espiritual a tu vida matrimonial a tu vida económica a tu vida familiar a tu vida en el trabajo en el estudio donde sea es mejor cerrar la boca cuando nos demos cuenta y dejar que Dios actúe vamos a hacer la prueba vamos a abandonarnos en las manos de Dios no tienes problemas no tienes dificultades no tienes conflictos abandónate en las manos de Dios que Él siempre nos va a ayudar defiéndete Dios no te defienda habla Dios se calla cierra la boca y Dios empezará a actuar que la palabra de Dios se habite en nuestros corazones amén termino diciéndole que ya comenzamos a leer la Biblia aquí está la Biblia Biblia latinoamericana ya la empezamos a leer los hermanos en Facebook aquí en el canal Biblia para todos Padre Marcos Galvis todos los días va a ser publicado 4 o 5 capítulos de la Biblia media hora alrededor donde vamos a leer la Biblia vamos a empezar a leerla todos ya vamos llegando al capítulo 25 mañana llegaremos al capítulo 29 si Dios quiere no te quedes sin leer la Biblia antes de morirnos debemos leer la palabra de Dios yo la estoy leyendo si usted quiere leerla busca en YouTube Biblia para todos Padre Marcos Galvis y ahí estarán los capítulos de la Biblia leídos para todos ustedes el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompaña les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid España un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos Dios Vamos.